Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios. En una presentación publicitaria de... La venezolana de seguros y vida. Esto es Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Generando oportunidades de negocios. Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Hoy vamos a conversar sobre las ideas que construyen la gerencia. Las ideas son la energía que orienta las actividades en la producción de bienes y servicios. Todas las empresas están constituidas por personas y por recursos. Y administrar dichos recursos es una necesidad natural de las organizaciones humanas. Nuestro equipo editorial realiza investigaciones en este sentido que pueden chequear en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y lo fundamental de estas investigaciones nos indican que la iniciativa, aún en las circunstancias más difíciles, es el motor principal para emprender. Ya que la persona que emprende primero se autoemplea y, en segundo término, emplea a otros. Creando un clima de prosperidad y también de ayuda a las personas que tienen debilidades en el sentido económico. Creando así un ambiente de progreso y prosperidad. Muchísimas gracias por seguirnos en todas las redes sociales como arroba Gerencia para Todos. Y también por suscribirse a nuestro canal en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión. Esto fue Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios. En una presentación publicitaria de... La Venezolana de Seguros y Vida. AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.